¡Suscríbete al canal! Buenos días. Aquí de nuevo, otro año más, décimo séptima jornada ya. Y como siempre, pues vamos a por ello, ¿no? Pues venga. Y sobre todo para hacer una cosa que creo que es súper importante, ¿no? Poner en valor el esquema nacional de seguridad y sobre todo yo creo que lo más importante más que cuando hablamos del esquema nacional de seguridad, a todos vosotros, ¿no? A la comunidad que es la que realmente da sentido a este esquema, a este framework y sobre todo a algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Como somos servidores públicos, ¿no? Propicia que de cara a nuestros ciudadanos, como servidores públicos, podamos ofrecer siempre lo mejor a nuestros ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Una buena postura de seguridad, el consumir unos servicios siempre con esas medidas, esa aproximación al problema que hace que sea transparente para cada usuario y pueda utilizar siempre la tecnología para ser competitivo, para estar en el estado de arte del negocio, de la manera ni la mejor ni la peor, ¿sabes cómo, no? De la manera más adecuada. Ese es nuestro reto. Y nada, es un placer estar aquí. Vamos a empezar con algo que yo creo que es fundamental, ¿no? Y tú lo has dicho antes, ¿no? Yo creo que cuando hablamos muchísimas veces de lo que es el esquema nacional de seguridad, hasta hace un tiempo hablábamos de, bueno, de cómo implementamos la medida, de qué tipo de medidas tenemos que llevar a la práctica, ¿no? Llegamos a la conclusión de que esto había que hacerlo de una manera acompañada, ¿no? Que era un poco nuestro reto también, ¿no? Pero llegado el acompañamiento y desarrollar una metodología, nuestro siguiente punto siempre ha sido el ver cómo realmente esto lo podemos llevar a la práctica y cómo podemos responder a esa necesidad de generar esa confianza, ¿no? Con lo cual eso nos ha llevado a lo que nosotros decimos que son las evidencias, ¿no? Vamos a empezar con ello. Si hablamos de evidencias, ¿de qué hablamos? Hablamos de evidencias, hablamos de entender cuáles son quizás las necesidades del otro para empezar. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, y es el recorrido que tenemos todos, ¿no? O el desierto que todos hemos recorrido, ¿no? Nos hemos enfrentado a una necesidad. Esa necesidad es poner una postura de seguridad, que se adapte al medio. No solamente que se adapte al medio, sino que esté dimensionada en función de los recursos que disponemos, ¿no? Le damos a la práctica, pero luego siempre queda algo, ¿no? Es decir, ¿esto que estamos haciendo tiene sentido? ¿Sirve para algo? ¿Cómo somos capaces de evidenciar de que esto que estamos implementando es lo adecuado? Por eso las evidencias han venido para quedarse, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Y si queréis, desde arriba, ¿me podéis ayudar con las presentaciones y me paséis a la siguiente transparencia, por favor? Acompañamiento. Y además esta es la evolución del paradigma del acompañamiento. Porque siempre, Pablo, hablas de esto, pero digamos que es un paso más, ¿no? Es la evolución. Eso es. Cuando hablamos y le hemos dicho que es el esquema nacional de seguridad, el esquema nacional de seguridad es mucho más que un real decreto. Es criterio, orden y gobierno. Es decir, es gestión de recursos. Y eso lo tenemos que tener siempre interiorizado y en nuestra cabeza. Es decir, cuando nos enfrentamos a algo, siempre necesitamos tener una doctrina, un procedimiento, un protocolo. Algo que nos inspire, que nos ayude y que nos sirva de soporte. Por eso, hablar del NS es hablar de gobierno, de criterio, es de orden, es de creer en lo que hacemos. Por eso, no simplemente es un real decreto, no simplemente hay una autoridad competente. Hay una comunidad, que sois vosotros, que sois los que soportáis todo esto, ¿no? Es lo que nos permite el qué? El dar ese mejor servicio al ciudadano. El tener en cuenta siempre que la medida de seguridad tiene que estar dimensionada. Siempre identificar una postura de seguridad. Insisto, ni lo mejor ni lo peor, lo que nos podemos permitir, aquello que nos hace prestar el mejor servicio, siendo conscientes de que es aquello que hemos identificado como más adecuado en cada momento. Ni mejor ni peor, más adecuado. Es la mejor manera de enfrentarnos al problema, identificando necesidades en función de nuestros recursos, nivel de madurez y, por supuesto, una doctrina, un protocolo, un procedimiento, un criterio y un orden, implementarlo y llevarlo a la práctica. Es un reto. Por eso, los que estamos en esta comunidad, al final somos un equipo, porque creemos en lo que hacemos y porque somos conscientes que al final lo vamos a conseguir. Es decir, el partido comienza y los buenos siempre vamos a ganar. Lo tenemos claro. Eso es importante, ¿no? Siempre. Tener claro eso, no dejarse llevar por, a veces, estos mensajes de, no, es que los malos son más fuertes o están más organizados o tienen más recursos. Esto no tiene por qué ser así si nosotros también estamos organizados, ¿no? Todos sumamos, es decir, y ese es el reto, ¿no? Yo me acuerdo una vez, podéis pasar la transparencia, por favor, y después de cada conversación que tenemos entre Mónica, si lo hacéis en automático, os lo agradecemos. Eso siempre ha sido lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, yo creo, y cuando empezamos con esto, sobre todo, yo creo que cuando empezamos con este cambio cultural, ¿no? Coger el Real Decreto y no simplemente leerlo, sino ser capaz de interpretarlo, llevarlo a la práctica, darle vida, ¿no? Que yo creo que esa es la clave que hemos hecho. Es decir, al final somos una comunidad porque hemos sido capaces de darle vida a esto. Es decir, llevarlo a la práctica, creer en lo que hacemos, sabemos que estamos aportando. Es decir, es algo más que simplemente coger unas medidas. ¿Estas medidas para qué sirven? Las hemos interpretado y nos hemos dado cuenta que no solamente había que innovar, no solamente había que ser eficiente, había que fidelizar. Y eso es lo que hemos llamado acompañamiento. Porque en el acompañamiento existe esa interacción con la comunidad. Es decir, ¿qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido aprender, escuchar, que muchas veces no lo hacemos. Nos subimos a nuestra atalaya privilegiada y creemos que lo sabemos todos, por mucha autoridad competente que somos. Hemos escuchado, hemos aprendido, hemos identificado necesidades y hemos buscado la aproximación más viable para todo eso. Por eso, fidelizar, acompañar siempre al poder. ¿Sabes por qué? Porque ayuda a conocer y sobre todo ayuda a, no sé si la palabra humildad, a escuchar. Escuchar realmente cuál es la necesidad, que no es lo que nosotros queremos, es lo que vosotros necesitáis. Y ayuda también a algo que dices siempre y que me encanta, ¿no? Y es que todo el mundo lo hace suyo cuando es así. Claro, porque el reto, ¿sabes cuál es? Pero esto siempre nos pasa, cuando lo interiorizas. Es decir, y aquí veo yo a mi equipo y siempre me gusta verlo, ¿no? Porque ellos son los que han interiorizado esto. Tú cuando interiorizas algo, crees. Es decir, has pasado a la otra dimensión. Es cuando eres capaz de llevar. Es decir, ¿dónde está el límite? No existe límite. Es decir, no solamente me gato al medio, no siento una postura de seguridad. No siempre me fijo en el contexto. No siempre identifico esas evidencias que me ayudan para validarlo todo. Es que cojo una dinámica y una inercia en la que creo. Y es cuando al final hago realidad cualquier cosa. Porque al final esto no es una cuestión de ser NS, no es una cuestión de real decreto. Es una cuestión ahora mismo de que no se puede permitir el lujo y el chico no se puede tirar mucho más de consumir la tecnología de la mejor manera posible. Si no consumimos tecnología no seremos competitivos. Entonces hay que ir a por ello. Siempre. Y este es el momento, como decías, estamos en un momento crítico, ¿no? De que la tecnología tenemos que usarla a nuestro favor y aprovechar lo que tenemos. Así es. ¿Y cómo lo hacemos? Pero no nos queda otra. Es decir, o protegemos la tecnología o la protegemos. Esto es con mi casa. Es decir, mi casa es muy bien más activa que mi familia, ¿no? Creo en ella. La protejo. Si no la protejo, ¿qué estoy haciendo? Al final no estoy cuidando, o sea, no estoy cumpliendo con lo que mi sentido común me dice, que es proteger lo más importante para mí. Puede ser la familia, la parte humana, mi casa, pero por supuesto cuando quiero desarrollarme y ser más eficiente, ¿qué es lo que voy a proteger? Mi tecnología. Vamos a protegerla, vamos a conseguirlo. Prevención proactiva, fortalecer la seguridad, mejorar la resiliencia. Es decir, ese es mi reto. Cuando nos comentan de qué va la seguridad, yo lo tengo clarísimo. Fortalecer mi postura. Tengo que ser cada vez más fuerte. No me puedo permitir luego ser débil, pero luego resiliente. Es decir, en cada iteración tengo que mejorar. Una cosa que aprendimos en los dos últimos años con las crisis y con la gestión de crisis es que tengo que salir reforzado. Salir reforzado es ser resiliente. Es la manera de aprender, es la manera de mejora continua. Es decir, cuando soy resiliente es cuando realmente uno se desarrolla y crece. Y si hablamos de organización, hablamos de infraestructura, es la panacea. Y siempre de la mano. Win to win. Nunca dejamos a nadie solo. Porque el esquema nacional de seguridad es muchísimo más que ese real decreto. Somos una comunidad. Y eso, cuando hablas en Europa o cuando hablas con las entidades. Mira, el otro día me estaba dando una presencia, un paréntesis, una presentación. Y te decía, pero para orgullo de todo lo que estamos haciendo. Es decir, algún día alguien reconocerá lo que está haciendo el Centro de Criptología Nacional, el esquema nacional de seguridad, por las entidades. Porque realmente, quien sufre los problemas, quien los gestiona y quien realmente reconoce cuando le echas una mano, son las entidades. Y yo me estaba acordando, bueno, pensaba directamente en mi equipo, pero luego piensaba en la comunidad. Es que esto tiene sentido, ¿verdad? Claro. Porque eso además te lo trasladan cada vez. Y hay que hablar también, este acompañamiento y todo lo que nos estás contando tiene una consecuencia directa, que es todos los hitos que estáis logrando, todas las entidades ya certificadas. Eso es porque está funcionando. Claro, pero funciona y que no nos olvidemos. O sea, esto no es un proyecto de FCN. Y siempre lo diré y siempre lo defenderé. Es vuestro proyecto. Es el de las empresas que nos acompañan, de las que nos ayudan, de los que creéis en esto. Es decir, cuando nosotros planteamos este acompañamiento que es un diagnóstico, que hay que conocer la amenaza y que hay que tener un contexto, cuando hay que tener un maquetado y un bastinado, no estamos diciendo nada que no sepáis. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Escuchar para tener un marco normativo que te acompañe. Y sobre todo, desarrollar esas herramientas comunes y compartidas que permiten integrarse y adaptarse a cada contexto. Es decir, no es una herramienta cualquiera. Son soluciones que nos permiten llevar a la práctica lo que estamos haciendo. Es decir, esto, para que lo entendamos, no es simplemente aplicar seguridad, no es simplemente contratar un servicio. Es pensar siempre en el de al lado. Es conseguir el acompañamiento. Es todos sumamos. Y ese es nuestro reto. Es decir, es formar comunidad. Construir confianza. Es decirle al adversario, si quieres venir aquí, te lo tendrás que pensar una, dos y tres veces. Porque no te lo vamos a poner fácil. Desde luego que la palabra confianza me parece fundamental en este ámbito. Y otra cosa de las que querías hablar es ese cambio de paradigma precisamente que se está produciendo, ¿no? Con esa inercia y esa dinámica que, como todo se mueve, también avanza más rápido. Claro, porque los paradigmas cambian. Es decir, pero lo hemos sufrido todos, ¿no? No solamente nos salen más canas. Y envejecemos, ¿no? Y también nos motivamos muchísimo más, lógicamente, ¿no? Y los paradigmas cambian. Y nos tenemos que adaptar. Y ¿sabes dónde ha estado la clave? Siempre lo diré, ¿no? Hace dos años cuando empezamos a escuchar. Cuando llegamos ahí con esa solución que queríamos que era la mejor del mundo, te dices, no, no es tu solución. Pero tú me has preguntado. Entonces empezamos a escuchar. Empezamos a que lo que tenemos que hacer es complementar. Ser facilitadores. Dar soporte. Y ¿sabes lo que es más importante? Modelar. Para luego automatizar. Es decir, para que todo sea transparente. No podemos siempre empezar de cero. Es decir, no tiene que ser siempre, pues, volvemos otra vez a la línea de salida. Tenemos que aprender eso de salir reforzado. No solamente es porque somos resilientes. Porque aplicamos el sentido común. No solamente somos inteligentes. Somos listos. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Interpretando la realidad. Y cuando interpretamos la realidad, escuchamos. Y eso nos permite el qué. Siempre decir lo mismo. Ni lo mejor ni lo peor. Lo más adecuado. Lo más adecuado, además, para la situación que están viviendo ahora mismo las empresas. Venga, vamos a meternos en las implicaciones que tiene este modelo, Pablo. Antes de meternos. ¿Sabes lo que siempre le producen las entidades? ¿Qué? Cuando hemos llegado. Las implicaciones. Dicen, ¿esto del Escamo Nacional de Seguridad qué es? ¿Esto qué me supone? ¿Qué esfuerzo? ¿De qué estamos hablando? Es decir, todo está muy bien. Obligado cumplimiento. Un real decreto, sí. Trece años, ¿no? Perfecto. Pero, ¿cuáles son las implicaciones? Es decir, ¿esto cómo va a impactar? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, hay que resolver ese enigma. Porque es el primer paso de generar esa confianza. De construir la comunidad. Es decir, tienes que, en cierta manera, la incertidumbre llevarla al mínimo. ¿Y cómo lo hacemos? Explicando. Es decir, que son soluciones ABS. Que te vamos a formar. Que te vamos a capacitar. No solamente nosotros. Tú mismo. Porque vas a tener todas las herramientas a tu alcance. Y, por supuesto, para que tú entiendas de qué va esto, tienes que conocer a la amenaza. No hay que tenerle vértigo. Ni miedo. Me encanta el mar. Hay que tenerle respeto. Hay que tener respeto. Y hablabas de la incertidumbre. Nunca la podemos reducir a cero. Siempre hay algo. Tenemos que, de alguna manera, vivir con esa incertidumbre. Pero para eso está precisamente el esquema. Para poder ayudarnos a estar lo más seguros posible dentro de nuestras posibilidades, esos requisitos, adaptarnos. Claro. Por eso, esto funciona solo. Es decir, nuestro reto, y yo creo que el equipo es consciente, siempre ha sido meter la cabeza. Porque cuando metes la cabeza, puedes ver, puedes escuchar, puedes oír. Y eso es lo que lleva a una evolución. Y esa evolución lleva a esto que tenemos aquí, a integrar soluciones. Os pongo un ejemplo. Loreto y Carla. ¿Por qué Loreto? Porque Loreto, además de ser mi mujer, que siempre la tengo aquí en mi mente, es algo que te permite compartir información. Pero, ¿me conformo solo con eso? No. ¿Por qué no le doy mayores capacidades? ¿Por qué no la complemento? Pues si viene Carla, que me da la trazabilidad del dato. Y me protege el dato. Y hemos dicho que el dato es la palanca tractora de la seguridad. O mejor dicho, de la transformación digital. Pues porque no complemento. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando inicias un camino, al final, tres de ese camino, te vas complementando, te vas ayudando. Y llegas a una conclusión de que tenemos capacidades y las capacidades se integran solas. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces no hay que hacer nada. Las cosas vienen dadas. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque seguimos creyendo en lo que hacemos. Porque te dejas llevar y porque esto tampoco para nunca. Nunca te das por vencido y nunca te conformas. Siempre estás buscando un paso más allá cuando consigues un hito. ¿Y sabes por qué? Porque somos... Somos guerreros. Y luchamos siempre. ¿Eso nos ha llevado a qué? Que llegue un momento que no solamente fidelizamos y acompañamos, sino que llega un momento que cuando ya haces tu trabajo hay que empezar a... No voy a decir justificar, porque no hay que justificar nunca tu trabajo. El trabajo está ahí. Hay que buscar la evidencia que te permite el qué. El decir o el validar qué has hecho, lo que tienes que hacer. Pero no solamente hecho, sino que cuando implementas seguridad no simplemente es contratar un EDR, no simplemente es contratar a una empresa, no simplemente es tener un SIEM, no simplemente es tener un IDS, no simplemente llevar a cabo la defensa activa, sino tienes que evidenciar que realmente que esa capacidad hace lo que tiene que hacer. Y ese ha sido nuestro reto a día de hoy. Es decir, no solamente somos eficientes, no solamente producto mínimo viable, no solamente acompañamos, escuchamos y aplicamos el sentido común, sino que nos estamos buscando la vida porque al final lo que está detrás de la ciberseguridad, luego lo pondremos, ¿sabes cuál es la planca tractora de la ciberseguridad? Antes decía que era la Esquema Nacional de Seguridad. Ahora son las evidencias. Realmente la evidencia, si la identificas, es la que arrastra todo. Porque con la evidencia, ¿qué consigues? Validar una medida. Si validas una medida, estás en cierta manera verificando el cumplimiento de una postura de seguridad. Y esa postura de seguridad es la que te permite no ser un enemigo ni fácil, ni débil, ni, como quien diera, fácil de llevar o de que te puedan llevar a, como digo yo, dentro del ring, que te puedan derrotar de manera fácil. Es decir, buscando la evidencia y consiguiendo la evidencia que te permite validar todo el proceso, al final has conseguido demostrar que estás donde tienes que estar. Es decir, que no eres una víctima y que el enemigo se pasará más de una vez el intentar materializar cualquier tipo de ataque sobre tus sistemas. Fundamental también lo que decías, que no es solo tecnología, también las personas, ¿no? Por eso, tan importante, las evidencias que decías, fidelizar es fundamental. Y también una cosa que había en la slide anterior, una misión común, ¿no?, de todos. Exacto. Pero, y tú lo dices, vamos a acompañar, misión común, pero tenemos que poner un objetivo, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro reto en la vida? Aquí, a día de hoy, son las evidencias, pero también tienes que tener un diagnóstico de saber qué tipo de evidencias me puedo permitir y no. Y eso es lo que hacemos. Diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Todos tenemos un termómetro, todos nos hacemos un análisis para saber cómo estamos. Y el reto hoy en día es saber cómo estamos en cuanto a evidencias. Porque vuelvo a decir, la evidencia es la palanca atractora de la ciberseguridad que me va a permitir a mí demostrar que mi postura de seguridad es práctica, es viable, que está adaptada y que hace que no seamos un objetivo fácil de derrotar. Y ese es mi reto, porque hemos salido al campo y vamos a ganar, ¿eh? Los buenos ganan. Desde luego, y además, también te permiten de alguna manera tomar mejores decisiones, ¿no?, de cara al futuro. Eso es. Y por eso es importante ver qué tipo de evidencias. ¿Vale cualquiera? No. ¿Sabes dónde estamos trabajando ahora? Precisamente en eso. Identificar la medida, el requisito que la evidencia que yo necesito. Esto no es interpretable. Los auditores pueden saber mucho. Los expertos también. Pero tenemos que empezar a parametrizar. Esto es decir, hay cosas que ya no son interpretables. ¿Por qué? Porque estoy jugando con lo más importante, mi postura de seguridad. Mi postura es lo que tengo que defender. Y para validarla no me vale cualquier cosa. Tiene que ser una evidencia que sirva para justificar que esa postura de seguridad es, como siempre, la mejor ni la peor. ¿La más? Eficiente y adecuada. Adecuada y eficiente. Nos estamos quedando, yo creo, con unos términos fundamentales. Y ahora, pues vamos a verificar ese cumplimiento, ¿no? Claro. Y es donde estábamos. Es decir, hemos cogido, tenemos el procedimiento, hemos hecho el cambio de paradigma, nos acompañamos, vamos de la mano. Vemos qué tipo de solución la podemos integrar. Todo perfecto. Pero nos queda nuestro cuaderno del auditor, nuestro cuaderno de evidencias. Nuestro cuaderno que nos permite ir al final del camino y decir, esto es lo que necesito. Es como en matemáticas. Un montón de incógnitas. Las puedo simplificar. Pero al final, siempre que estoy buscando la ecuación, el resultado y que me cuadre, lo que estamos detrás es buscando las evidencias que me permitan mapearlos con los requisitos y conseguir automatizar todo el proceso. Simplemente porque ya sé el resultado de la ecuación. Si es el resultado de la ecuación, he identificado la evidencia. Y esa evidencia es la que me va a ayudar a mí, ¿a qué? A implementar la medida. Es decir, habré hecho todo lo que tengo que hacer cuando al final tengo el LOC que me identifica que el antivirus o que el EDR cumple con su misión. Cuando tengo una política de seguridad, cuando tengo un marco normativo. Es decir, mi reto a día de hoy, ¿sabes cuál es? Identificar la evidencia que necesito. ¿Por qué? Porque me salto todo el proceso. ¿Qué es importante? Pero yo tengo que saber claro cuál es mi objetivo. Simplemente no puedo empezar una carrera, una maratón y saber que en el kilómetro 30 tengo el muro y que luego tengo el 33 y que son 42 kilómetros y que tengo la media maratón. Es decir, tengo que saber dónde me meto. Y la única, ahora mismo, como quien dice, elemento o el único elemento que me permite a mí identificar mis pasos de dónde tengo que ir, se llama o es o son las evidencias. Y eso además te permite, como decías, conocer ese recorrido para poder ir más rápido también y de una manera más sencilla, ¿no? Reduciendo la complejidad que ya tenemos bastante. Claro. Porque ahora lo que hago en mi hoja de ruta, ¿qué es lo que meto? Capacidades, no. Identificación de evidencias. Por eso sé lo que tengo que hacer para mantener mi situación y sobre todo a corto y medio y largo plazo cuáles son mis objetivos. Es decir, lo hago y lo vinculo todas las evidencias porque la evidencia es el resultado que busco. Es decir, no se trata de contratar servicios de ciberseguridad, que sí también, lógicamente. No se trata de tener EDR, no se trata de implementar esa caja del atacante, de tener prevención proactiva, de tener defensa activa, que sí también. Se trata de saber cuáles son mis retos, mis hitos, mis objetivos a corto, medio y largo plazo. Y hoy en día todo pasa por las evidencias, que tengo claro cuáles son, y las que me permiten validar todo el proceso. Es decir, hasta que no tenga la evidencia puedo estar jugando y, como quien dice, mareando la perdiz. Cuando tengo parametrizada la evidencia y soy capaz de estructurarla en mi hoja de ruta a corto, medio y largo plazo, habré conseguido al final llevar a la práctica eso, que se llama mejora continua. Mejora continua, además, de una forma factible, de una forma viable, como decías, y siempre con un hito, como decías, con una meta, aunque luego se seguirá avanzando. Pero siempre tienes que tener... Claro. Por eso también seguimiento y procedimiento. Porque la evidencia es esa palanca tractora. Es decir, si tengo trazabilidad, estamos en el mundo de los KPIs, ¿no? Y estamos KPIs, indicadores, métricas. Si mi métrica es la evidencia, puedo hacer todo alrededor de la evidencia. Antes lo podía hacer sobre otras métricas, otros indicadores. Pero mi reto aquí, ¿cuál ha sido? Sobre la evidencia. Si soy capaz de hacer y articularme sobre la evidencia, al final conseguiré mi objetivo. El objetivo que al final es todos juntos conseguir esa protección, conseguir estar lo más seguros posible, adaptándonos a esta situación. Eso es. Y sobre todo, vuelvo a insistir, progreso general, progreso por grupos, tener muy claro esa barra de progreso. Es decir, saber en cada momento lo que estoy haciendo. Evidencia, evidencia, evidencia. Evidencia como palanca tractora de la ciberseguridad. Así es. Yo creo que es el término clave, ¿no? Yo creo, mira, hace unos años alguien nos dijo, esto del dato es la palanca tractora de la transformación digital, comprado. Luego evolucionamos, ¿no? Y dijimos, el NS es la palanca tractora de la ciberseguridad. Si quieres tener NS, tienes que tener evidencias. Con lo cual, si hacemos la analogía, palanca tractora de la ciberseguridad es la evidencia. Continuamos. Evolución continua, auditoría interna. Lo comentabas antes, la importancia de la auditoría. Claro, porque no hay manera de conocernos. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es decir, al final tenemos que tener nuestros indicadores. Nuestros indicadores pasan por saber hasta qué punto mis evidencias las tengo identificadas y voy a conseguirlas. Con lo cual, auditoría interna. El esquema nacional de seguridad, para que veas. Es decir, aunque estemos en el 2022, después de 13 años, intentamos, no tiene dentro de su contexto la auditoría interna. Pero después de un año nos hemos dado cuenta que sí. Que sin auditoría interna lo tienes mejora continua. Con lo cual, mejora continua, auditoría interna y ser colesor de las evidencias es el reto. Con lo cual, en la próxima evolución del esquema nacional de seguridad, ¿qué es lo que vamos a tener? Auditoría interna. Sí o sí. Porque es la herramienta que nos permite conocer hasta qué punto estamos identificando evidencias o tenemos las evidencias que permite validar todo el proceso. Con lo cual, auditoría interna mejora continua al poder. Fundamental conocernos a nosotros mismos, ¿no? Los puntos débiles, fuertes, también para saber dónde actuar, ¿no? Claro. Pero si es que, como quien dice, esto es de cajón. Es decir, tengo que saber dónde estoy, tengo que saber cuáles son mis hitos. Todo está modulado por mis evidencias. Vamos a buscar cómo llego. Es decir, con formación, con diagnósticos, consolidando el acompañamiento, siempre escuchando, implantando la medida de seguridad y llevando a la práctica una metodología que siempre será auditoría interna. Porque con eso mejoraré. Y mi reto es mejorar ciberseguridad, mejorar mi postura de seguridad, como quien dice, fortalecerla, mejorar mi resiliencia y luego chequearme, chequearme y chequearme. Eso nunca hay que dejar de hacerlo. Siempre hay que verificar, ¿no? Bueno, Clara, ¿cómo lo integramos todo esto? Porque al final, es lo que hemos dicho, al final las soluciones venían a dar respuesta a todo este proyecto. Es decir, es un proyecto, una estrategia, una aproximación al problema. Y lo acompañamos con marco normativo, con procedimientos, con protocolos y herramientas que entienden lo que estamos haciendo. Con lo cual, hace falta herramientas como ClaraBS. Y más, porque será por herramientas todas las que tenéis precisamente para ayudar en todo este entorno, ¿no? Por ejemplo, Ana, sistemas clasificados. ¿Por qué? Porque no me puedo permitir el lujo de cuando tienes una estrategia y un protocolo y un procedimiento no acompañarlo de las soluciones, de las herramientas y de todo aquello que me ayude a llevar a la práctica cuál es mi proyecto. Hemos dicho que esto es más que un proyecto, esto es mi forma de vida. Si es mi forma de vida, todo lo que me acompaña y lo tengo que integrar, me tiene que acompañar. Por eso, Ana, sistemas clasificados, es otra herramienta que me ayuda ¿a qué? A seguir validando lo que estoy haciendo y conseguir evidencias. Venga, más herramientas que nos ayudan precisamente a conseguir todo esto. Pues yo creo que una que es fundamental, y cuando hablamos de mejora continua y que todos sufrimos como personas, es la capacitación. Somos capaces de desarrollar un sílabus. Un sílabus con una oferta formativa, que entiende de todo. Es decir, no solamente me da esa capacitación o me permite seguir aprendiendo. Necesito que mi plataforma me ayude ¿a qué? A seguir interiorizando esto. ¿Por qué esto qué es? Un cambio cultural. Con lo cual, Ángeles, es algo más que simplemente una plataforma. Las personas, desde luego, están en el centro de toda esta estrategia, ¿no? Al final, con esa formación que decías. Claro, pero por eso insisto. Este no es el proyecto CECEN, es vuestro proyecto. Más de 31.000 usuarios, más de 44.000 matriculaciones, más de 1.000 descargas en la aplicación móvil, 37 cursos, más de 2.000 horas lectivas. Esto lo habéis hecho vosotros. Es decir, por mucho que haya una plataforma de contenidos, hay que creer en esto. Y quien cree, sois vosotros. Pero vaya trabajazo y vaya datos, ¿eh? No está nada mal. Hay que estar muy orgullosos de todo lo que habéis conseguido, aunque sea de todos, pero desde luego que es un gran logro. ¿Sabes por qué? Porque siempre tenemos a alguien donde apoyarnos. Por eso, cuando empezamos con un apartado nuevo que se llama gamificación, siempre encontramos personas con ideas, con proactividad, con ganas de ayudar. Y ¿sabes lo más importante? No solamente siendo disruptivo, que hay que serlo, sino aplicando la calidad en su mayor estado. Ese concepto que llamamos a veces, como le llamamos, de boutique. De boutique. Saber lo que estamos haciendo y no conformarnos con cualquier cosa. Y todos los equipos integrados y haciendo lo suyo también, formando parte, implicados además en el proceso, que eso es básico. Así es. Por eso no nos resistimos a nada. En ese challenge, ¿qué son? Retos. Es decir, si creemos en algo, vamos a trabajar sobre el algo. Por eso el NS también tiene sus retos. Tiene su Atenea, como quien dice. Aquí tendremos los retos de Atenea el último día, así que invitados todos están a que nos acompañen también. Y luego, nunca vamos a parar. Nunca. Ahora tenemos un nuevo simulador, Esther. ¿Qué es Esther? Al final, es decir, tenemos que aprender de qué? De la sandbox, ¿no? Tenemos que aprender de la análisis de malware. Nunca vamos a parar. Porque siempre va a quedar algo por hacer. Y eso es lo que os queremos contar. Es decir, nuestra propuesta no solamente son las evidencias a día de hoy. Hace seis meses el acompañamiento. Será seguir, seguir y seguir. Porque seguimos creyendo en esto. Y cuando nos volvamos a tropezar, seguiremos aprendiendo para seguir dando, ¿sabes el qué? El mejor servicio que podamos. Porque creemos en esto. Creemos en vosotros. Y vosotros sois la gasolina que nos ayuda a seguir empujando y tirando de este carro. Esto no para. Todos a una. Todos a una. Y sobre todo porque somos algo importante, ¿no? Y llegamos a las conclusiones. Y ahí está nuestro guerrero. Somos luchadores. Y vamos a luchar por algo que tiene todo el sentido del mundo. Que es proteger a nuestras administraciones. Y no lo hacemos de cualquier manera. No. Criterio, orden, protocolos, procedimientos. Algo que ha venido para quedarse hace muchísimo tiempo. Y que habéis hecho vuestro vosotros. Que se llama Esquema Nacional de Seguridad. Pues maravilloso como siempre, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que has compartido con nosotros. Y además, para ganar. Para ganar porque vamos a ganar, de verdad. Un placer, como siempre. Y a vuestra disposición. Siempre encantado estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.